Música Música No, no fui capaz Música 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 Mira si no haber hecho eso Música Estoy impresionada No puedo creer lo fácil que hiciste que pareciera Ahora encarguémonos de ese láser Parido Y la lidia que me dio La lidia que me dio Este hue... Puta Parido, parido 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 Ah si vamos a cortar, hágale. Vamos a ver que hay abajo. ¿Tienes miedo? No. ¿Y a ti? Claro que no, te tengo a ti para mantenerme con vida. Ah, hay 63 milímetros de aleación de titanio sobre una interfaz neuronal. Estaré bien. Qué interesante. Listo. Entonces vamos a ver cómo vamos a hacer esto acá. Esa necesito cargarla. Hay una víctima por acá. Oh, 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 oh. Ah, de creer tus heros mitos. Ah, ven, madre. Si quieres, güey. No, 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 no. Esa es una peonera. Excelente. Ahora tenemos que ir a dónde. Esperemos un fico en el mapa. Ah, ya puedo pedir besos. Excelente, ya puedo pedir un tanque. Excelente. Excelente, excelente. Ya puedo pedir un tanque. Entonces. ¿Qué? ¿Mapa? La base más cerquita. Esta viaje rápido. Vamos para allá. Vamos por un tanque. Vamos por una escurrona gente. Voy por gente porque les voy a dar a ustedes por las nachas y puertas aburridores. ¿Qué es eso? Peri, era. No, primero que todo ¿Tenemos órdenes, señor? Claro ¿Me está dando esto? ¿Estás seguro? Sí ¡Hombre! ¡Quita de ahí! Le pido el escorpión ¿Qué diablos estás planeando para requerir un...? ¿Sabes qué? Olvídalo Solo espera ahí Vamos a buscar una buena arma ¡Hurra! ¡Estoy dentro! ¿A dónde puedo llegar en esto? ¿Tiene órdenes, señor? Mateo Marine Sí, tengo una orden, espere que vamos a llegar con toda Cambio de vehículo, más bien Scorpión Le pido ese El canino con tu Razorback Intenta no romperlo, ¿eh? ¡Buey! Siempre quise darle apoyo a un equipo Sparta Cuídela mucho, ¿sí? ¡Felera! Hagamos la otra La modificación de armas Plasma Mejor estas Estas maricas Baila hidra Creo Guay Esta hidra se la dieron uno de ustedes ¿Y qué hijo de puta tan feo? No hay problema que unos marines no puedan resolver ¿Quieres delatar nuestra ubicación? ¡Cállate con un demonio! Gracias por recogerme ¡Vamos! Ustedes, me faltan dos Aquí está el otro Arma de poder en línea ¡El diablo con esta cosa! ¿Va a darme esto? ¡Gratis! ¡Sí! Aquí uno conmigo Y espere que necesito cambiar otra Mucho armas Mucho armas Tomando este vehículo ¡Voy adelante! ¡Voy adelante! Listo Vamos a buscar el que nos hace falta Es esta Ah, güey Vamos a poder acá arriba Jamás imaginé que llegaría a ver un anillo de Halo tan de cerca ¡Chopper! ¡Baja! Uy, sí tiene un Slipper ¡Aquí estoy! ¡Vamos! Oh, podría acostumbrarme a esto Deme este esa Cambiemos la muestra Aquí tiene, jefe Listo ¡Vámonos! No es un deportivo, pero nos servirá A ver, ahí ¡Ahora vamos a ver el punto! ¡De encuentro! Que está justamente Uy, allá abajito Arriba, arriba Y adelante Bien Eso sí Le fue increíble Bastante boadita Quiten, quiten, quiten ¡Claro nada! ¿Deberíamos regresar a esa excavación y buscar en el túnel? Claro No me crees que voy No me crees que voy No me crees que voy Estoy yendo bien ¿Cuándo es? ¿O estoy alejando? No me crees que voy Vamos por el ser Pero ya a ver ¿Quién es P*** con todos? ¡Hurra! Vamos a buscarlos por ese lado No, por acá no es Estoy de acuerdo a donde iba yo Vámonos 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 Bueno, donde hijueputas está el coso Hay que seguir Hay uno de esos Otro que se equipara No se ataquen con granadas Me dieron Tranquilos Nos cederemos Nos mantendremos Marines Contactos enemigos Vale, ¿dónde están? Así es como lo hacemos Atacando al objetivo Es el duzo matando al chuchuludo Aléjense de ese granado Eso es poesía Aléjense, aquí vienen Están lanzando granadas No los veo Tras ellos No dejemos sobrevivientes Le estaremos con todo lo que tenemos Ese no va a regresar Alerta Alguien sigue Hágale que todo Y tranquilos Baja confirmada De ninguna manera Perderemos Hoy no Yo creo que necesito Ustedes acá Que me limpien el cambio De lo que me pude Putados La pusieron Alamos todos Para la mierda Todos nos fuimos Para la PM Excelente Ay Dios Vamos a ver Voy a con su avena Vamos a ver Un poco ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, así suavecito Vamos Despejando el camino Suave Vamos abriendo por acá ¿Qué más hay? Vamos, muchachos ¡Ay, marines! Eso Bien muerto Por acá viene otro No hay un cuerpo Aún puedo ¿No pueden con un puñado de humanos? Eso es afirmativo Hostil muerto Recuperaremos este anillo Bien, bien, bien Bien, vámonos Bien hecho, mis marines Allá vamos el carro hecho mierda Vamos todos para adentro Ustedes son unos tesos Ustedes son unos duros ¿No? Vamos Voy a acabar con todo este nido Que hay acá adentro De pie Órdenes Órdenes y cambie Nos ganaron Pero no estamos acabados No mientras sigamos respirando Mantengan abajo la voz Podría haber exploradores Alrededor ¿Eso qué es? Venga, huevones No me van a acompañar No me van a acompañar Sí, espere Bueno, vamos Bueno, vamos Y me abandonaron ustedes, ¿no? Bienvenidos al conservatorio ¿Eh? Me pregunto qué gustan los desterrados aquí abajo Averigüémoslo Otros partan Acércame Oh, amigo espartano Un muro desplegable Cobertura portátil Resiliente Pero temporal Ush Escaneo completo Este es el Espartan Vedrana Makovic Su armadura lleva 13 días sin conexión La causa de la muerte fue... ¿Qué? Una espada de energía mejorada Igual que el Espartan Stone Hay un patrón emergente Jefe, ¿quién está haciendo esto? Vamos a ver ¡No! 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 Bueno, mejoras. Por favor. 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 Listo, me falta otro. Adiós. Falta otro. ¿Dónde estás? Eso no es nada. ¿Dónde estás? 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 No encontré. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Uy todo bien, todo bien Quiero salir corriendo estos perros Ay como vaca Y acá me encargó ellos Venga Venga pues Y a uno los atiendo No you cano No 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 Ah, c'mon. Listo. Bien, vamos, 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 bien. Vamos, 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 vamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Y eso! ¡Pare! 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 ¡Suscríbete! Muy interesante eso ¿Veis nada? ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Espera! ¿Oyes eso? ¡Viene de adelante! ¡Ve que parche! ¡Vamos a ver qué es lo que pasa ahí, Cortana! Deberíamos ayudarla. Tal vez. Solicito su ayuda. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Soy de Spawn Empire. Monitor de esta instalación. Y este es mi conservatorio. Esto no está bien. ¡Volvame! Andando. ¿Adónde? Ahí abajo. En serio. ¿Qué eran esas cosas voladoras? Nuevas. Peligrosas. ¿Y Spawn Empire? Algo nuevo. Potencialmente peligroso. ¿Ves? Puedes ser optimista. No. Puta novia. Tóxica. Bueno, vamos a cortarle. No. No, no. No, no. ¡No! No, no. No! No. No. ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Piso! ¡Otro más! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Vamos! Me gusta mucho esto ¡Vamos, Gurtana! ¡Vamos! ¡Si eres un guerrero! ¡Nos disparan! ¡Otra vez más! ¡No es por tu vida! ¡Y de allí me mataron! ¡Disparar armadura! ¡Quemar un malo! ¡Vamos a traicionarme! ¡Un pelea, asco! ¡Pred! ¡Predín! ¡Suscríbete! ¡Muerte! ¡Spartan solo! ¡Spartan es muerte! ¡Morir no! ¡Mudir! ¡Aaah! ¡Mira! ¡G incluso! ¡Tengo que sobrete! ¡Woo! ¡Otra vez hace la fuerza! ¡Brenime! ¡Has salvado現在! Yani que sonidos casales no suこ! Ponía girándome ahora. ¡No ¡Aaah! No es sin ti! ¡No este sentido! ¡Ne respira! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Tutututututurutututu! Ostras, estuvo buena Ufff, es masacrada. Por eso me encanta esta arma. Bueno, vamos a buscar acá más municiones. Vamos, 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 corre, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Los Eternos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! lo que pasa es que no se puede pasar vale, yo para nada es vale 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 vamos no es demasiado tarde algo horrible pasó aquí conéctame, ya lo resolveremos vale 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 Encuentra una salida. Ya voy. ¿Recuerdas cuando dijiste nuevas y peligrosas? Ajá. Tenías razón. ¡Atención! ¡Refuerzos! Esto está tardando más de lo que pensaba. Le creo. Le creo. ¿Recuerdas cuando dijiste nuevas y peligrosas? Ajá. Tenías razón. ¡Papá! 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 ¿Recuerdas cuando dijiste nuevas y peligrosas? Tenías razón ¿No? ¿No? ¿Recuerdas cuando dijiste nuevas y peligrosas? Ajá. Tenías razón. No, 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 no. ¡Más de ellos, jefe! Esto está tardando más de lo que pensaba. Algo está tomando el control de los sistemas locales. ¿De dónde salen todos estos skimmers? Así los llamaremos. Bueno, también estaba considerando monos pulpo voladores. Skimmers, entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 siendo alterado con una rutina Forerunner. Refuerzos enemigos. No estable la fuerza de los desterrados. No, 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 no. Oh, esa sí me la puso. Refuerzos enemigos aproximándose. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Woooh! Desespérenme, desespérenme Vienen refuerzos Muéstrame de qué estás hecho Presa Pero como es buen putas Eh No maricas Esperen, pausa un momentico, pausa, pausa un momentico ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dentro de su armadura hay huesos que se rompen Sangre ¿Qué es eso? 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 Si quiere, no Boa Pasita Te amo Te amo ¿Qué pasó allí atrás? No lo sé No lo sé Cuando me conecté con la cuna desbloqueó algo Algo importante Cortana estuvo aquí hace seis meses Pude sentir lo que ella sintió cuando llegaste Alegría Miedo Dolor Jefe Jefe, ese es otro Algo grande pasó aquí Los Spartans no se van en silencio Un módulo de propulsión Maniobras evasivas bajo demanda Entonces ¿Quién eres? Escaneo completo Spartan Theodore Sorel Experto en armas especiales Murió hace trece días Como Makovic El asesino Roots Más de uno Quien quiera que sean, son competentes Bien entrenados Tenemos una cuenta pendiente Opa Jare Que perdida de tiempo P ajuste Depende de discuses ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esa plataforma! ¡Llegamos demasiado tarde! ¡Aún no! ¡Suscríbete al canal! 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 Uy, toca bajar ¡Ahí está! ¡No podemos separar de que está! ¡Sus historias son una exageración! ¡Pathético! ¡Estoy listo! ¡Sujétense! ¡Granado! ¡Me decepcionas, Sparrow! ¡Matarte no puedes afiante! Te ven una de esas mismas armas, hijueputa, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ataca! ¡No es más exclusivo! ¡Sugéntense! ¡No le quitarás el honor a los desterrados! ¡Nos días de la humanidad terminaron! ¡No! 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 Celebremos mi victoria. Tseh. Ya sabes que hace que busca el tomamiento es una misión. No. No. Ah, fue puta. Eh, no voy a hacer como que a cantos porque esto me está andando muy duro. No. Es maravilloso. Oh. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Ese maldita escoria no va a cagar contigo! ¡Destruiré al cobarde! ¡Gracias! 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 ¡Mario! ¡Ellos mataron al Spartan Sorrel! ¡Negativo! ¡Sus asesinos siguen activos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos por ellos! ¡Vamos por ellos! ¡Vamos por ellos, Spartan! ¡Ay que no mato a estos perros acá! ¡Vamos por ellos! 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 ¡Vamos! Este sensor nos está llevando de vuelta a la superficie No tiene sentido ¿Por qué descender hasta aquí? ¿Solo para matar al monitor? El propósito del monitor es proteger el anillo ¿Entonces por qué matarla? No tengo idea ¿Pero es el asesor Bejo? Ah, me están subiendo Excelente, habían bajado por mí ¡Vámonos! ¡Eh, video por mí, vámonos! Creo que masacra tan HP De que me pegaron acá Tengo que descargar este otro viejo ¿Por qué? ¿Por qué al pago? Gracias. 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 Adiós. Gracias. Sé de ti, reclamador. Pero escucha esto. No eres el futuro. ¿Estás bien, jefe? Intento desbloquear tu armadura. Hazlo más rápido. Es el fin de las mentiras de los Forerunner. Soy el heraldo de la verdad. Los eternos serán encontrados. Y ascenderán. Sería un buen momento. Ya sé, ya sé. Tres. La reformación comienza. Dos. Uno. Vamos. Dos... Dos... Tres... ¿Cortana? ¿Eres tú? ¿Eres tú? Tardé demasiado, podrías haber muerto Todo bien, nos salvaste Esa estructura Sí, ¿sabes lo que es? No El erado dijo que encontrará a los eternos Tal vez están dentro de esa cosa Tal vez averigüémoslo ¿Dónde hicieron lo que soy? Bueno, enfrenten al Spartan, ¡vamos! ¡Papá! ¡Suscríbete! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Me mató ese marico por huevo yo No, fijaos, no, dos de atrás No me fijé en los de arriba Por huevo Ya sé que hay dos más acá Tal vez están dentro de esa cosa Tal vez averigüémoslo No, 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 no No, 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 no Los rodeo Pero cabalos ¡Vamos! venga 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 no me gusta no me gusta voy a me mataré solo No hay coche conmigo. Quiero que me dice dónde estamos. Pero a ver. Seguimos estando en la misma base. Hemos pasado estas otras. Pero vamos por este primero. No está de camino. Excelente. No, pero mejoras. ¿Qué mejoras tengo? No disponible. Para este necesito tres. ¿Mucho? Bueno. Ah, mierda. Ah, mierda. ¿Qué es él? Ah, no, no. Ah. Ah, hay que ver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.